Después de una racha de cinco subastas consecutivas en las que el Tesoro Público había conseguido pagar menos por su deuda, hoy ha adjudicado 4.650 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, pero lo ha hecho con mayores intereses que en las anteriores ocasiones. Así pues, parece que tanto la reciente subida de tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo, como las dudas sobre Grecia, Portugal e Irlanda, han pesado en el ánimo de los inversores, por lo que esta puja de deuda española se ha saldado con una colocación más bien discreta. El Tesoro pagará un interés por las letras a un año del 2,90% frente al 2,18% de la anterior subasta, mientras que ha colocado las letras a un año y medio a un interés del 3,49% frente al 2,50% de la puja celebrada en marzo.